Hoy es la mañana, yo soy el pueblo, vuelvo en la oscuridad Soy Pachamama, soy tu alma, yo soy el canto, viento de la libertad Soy Pachamama, soy tu alma, yo soy el canto, viento de la libertad Soy Pachamama, soy tu alma, yo soy el canto, viento de la libertad Soy Pachamama, soy tu alma, yo soy el canto, viento de la libertad Soy Pachamama, soy tu alma, yo soy el canto, viento de la libertad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!